Los más de 3.000 kilómetros que viajó desde Punta Arenas para llegar a Santiago no sirvieron de nada. Así le fue el alcalde de esa ciudad, Vladimir Omimisa, quien concurrió al Ministerio de Energía para pedirle al titular de esa cartera soluciones orientadas a enfrentar la anunciada alza de 16,8% del precio del gas en la región de Magallanes. Una reunión en la que solo se plantearon medidas paliativas, descartando revertir la decisión de NAP. Aquí hay un contrato entre una empresa, con la empresa distribuidora, que es donde están definidas las tarifas. Y lo que nosotros estamos viendo acá son medidas que de alguna manera apuntan a apoyar a la población en términos de lograr que la población pague tarifas más reducidas. Una medida insuficiente según el Edil, quien le dio hasta el lunes al gobierno para encontrar una solución satisfactoria para los magallánicos. Le he pedido al señor ministro, vea la posibilidad de postergar el inicio del alza del gas. Yo no puedo mentirle al señor ministro ni al señor intendente. Si es que no hay solución, evidentemente, ninguna solución a los problemas planteados, evidentemente yo tendré que seguir al lado de las demandas ciudadanas. Demandas que implicarían otras masivas protestas en Punta Arenas, pese a que el presidente Sebastián Piñera reiteró hoy su compromiso de mantener el subsidio para el gas en Magallanes. Gracias.